Gran pesar ha provocado en el ambiente empresarial el fallecimiento de Carmen Greco Silva, ocurrido el martes 11 de junio, quien se destacó como presidenta de la Federación Regional MIPIME de Valparaíso por más de 14 años, una organización desde donde realizó una valiosa labor que le hicieron merecedora de importantes reconocimientos como la medalla al mérito gremial 2009 de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso y los premios Mujer Destacada 2013, categoría microempresarial de la Municipalidad de Viña del Mar y Mujer Destacada 2020 de la Asociación Gremial AGEP-V. En estas imágenes las vemos en la Cámara Aduanera de Chile, donde participó en febrero de 2020 junto a su presidente Felipe Serrano en la firma de un convenio destinado a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a levantarse y superar las bajas ventas como consecuencia de los actos vandálicos que afectaron al país a raíz del llamado estallido social. Creo que en esta oportunidad con todo lo que está pasando, la asociatividad es sumamente importante, así que estamos dando como un tips como para que la gente realmente se asocie, se junte porque es de la única manera de llegar un poco adelante. Un mensaje que refleja el espíritu de esta mujer, cuya labor gremial quedó plasmada en las micro, pequeñas y medianas empresas de emprendedores y emprendedoras a quienes apoyó constantemente aportando a mejorar el ambiente empresarial y a contribuir al conocimiento de este ámbito gracias a su colaboración con organismos públicos y centros de investigación, como el Centro de Ingeniería de Mercado CIMER del Departamento de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María. Such襟ía. Gracias por ver el video.